Faye Valentine Recordemos que los primeros leaks de Ayato decían que su ulti era un vórtice y ahora se la pasan a Yelan según esos dibujitos Pero... ¿Todavía no compras tus juegos en Instant Gaming? Ya te dejo ahí un enlace en la descripción, anda 70% de descuento, ¿a qué estás esperando? Además, usando el enlace también me estás apoyando a mí A ver, primer disclaimer, ¿vale? Estos dibujitos los hizo Leisa con función a las aldeas que hay por ahí Estos dibujitos, que no los hizo Leisa, es broma, ¿vale? Estos dibujitos, con Ayato pasó algo parecido y al final fue fake completamente todo Igual no fue fake, pero igual fueron ideas que al final no sucedieron, ¿vale? Entonces habrá que ver lo del vórtice, que no sé qué y tal Lo que pasa es que Ayato, por ejemplo, sí que dijeron primeros leaks Que invocaba algo que taunteaba Y eso sí que pasa Entonces, claro, ese es el punto, tío Ideas descartadas, que es que siempre pensamos Si no es real es fake No, no es así, tío En cuanto a filtraciones, si no entiendes lo que es una filtración Vamos mal, una filtración es algo Que sí existe, sí pasa Y que ha salido de forma no oficial Eso es una filtración En ningún momento las filtraciones son fake Una filtración, por definición, no es fake Es imposible que sea fake Un fake es un fake Una filtración es una filtración La pregunta es, ¿estas filtraciones son reales o no? Pero si es una filtración, es real Otra cosa es que a lo largo del tiempo cambie Porque Yelan ahora mismo Estará en fases finales de desarrollo Hombre, yo creo que tiene que estar bastante ya Definida Lo que queda es, como hablamos por ejemplo En el vídeo de Yae ¿Vale? En el vídeo de la conspiración china De la teoría de que Yae fue cambiada Muchas veces Y que al final quedó un poco pocha Por lo tanto que la cambiaron Puede llegar a pasar eso Y lo que hacen nunca es cambiar La animación y el concepto Y el arte Lo que hacen es cambiar el numerito O lo que hace el texto O lo que tal, ¿no? El ICD, por ejemplo Los cooldowns, todo eso Entonces Yelan puede tener este concepto Pero luego puede ir cambiando A Yato Sí que es cierto que se filtró lo del Taunt Quiero decir Puedes dar palos de ciego hasta acertar Pero hostia Es que el click del Taunt Fue de los primeros, ¿eh? Y literalmente decía Decía como un origami Creo que decía ¿No? Un muñeco de papel Que era Yato A mí me cuadra Que empezase siendo Esa la idea Y que acabase siendo Literalmente en plan Lo hacemos más espectacular Hacemos un clon de Yato Quiero decir No nos cuesta mucho Porque literalmente es hacer Control-C, Control-V Al modelo de Yato Y ponerle transparencia O lo que sea O más estética O sea, lo que sea, ¿no? Como se vea el clon de Yato Que nunca lo veis sinceramente en un vídeo ¿Pueden ser que estos leaks sean verdaderos? Sí Y pueden luego tener cambios Leisak dijo una cosa en Discord Una frase Quiero citar sus palabras tal cual Parece ser que después de un día de Likker El kit de Yelan Nadie ha salido Bueno De que se leakó el kit de Yelan Nadie ha salido a desmentirlo No quiere decir Y que por eso sea el verdadero Tomen todo el kit Como una versión pre-beta Y muy sus Pero tiene papeletas para serlo O acercarse a serlo O sea, básicamente Nadie ha dicho Que esto sea falso Y aquí Quiero decir No es como que esto lo hayan visto Leisak Y yo Y ya está Nadie más en la cumbre lo ha visto Esto lo ha visto todo Dios Esto lo ha visto todo Dios Hay muchas cosas De hecho lo del vórtice es una Y lo de la constelación es otra Porque cuando subieron lo de la constelación Lo de que la constelación haría el efecto del vórtice Hubo un raje de la hostia En la comunidad Factores esto Lo que más populariza a Genshin en redes Son las filtraciones Le gusta a quien le guste Son las putas filtraciones Las filtraciones es lo que más mueve a Genshin Digamos Entonces Que salgan leaks De que Hayato En una constelación Cambia el chip Y de repente Te haga un torbellino Como el de 20 Y no sé qué Claro Toda la peña que se enteró de eso Literalmente se les comieron Creo que Ubacha Y más leakers así Dijeron Espero que sea fake Porque Esto sería demasiado para mi hoyo Pero Parece ser que puede ser cierto Eso lo dijeron ellos Al final Mira no lo fue Pero claro Puede ser que ellos también dan Y esto lo opino Sinceramente bastante Y no solo de Mi hoyo Y o ver Eso como queréis llamarlo Sino de más Más Empresas Tío De juegos Pelis Series En general Sueltan filtraciones Para escuchar el feedback Porque hostia Te viene de puta madre Filtras Parte de tu contenido El que te dé a ti la puta gana ¿Sabes? Generas hype Con esa filtración Para el que lo quiera ver El que no lo quiera ver Pues Si lo ve por un retuito tal Pues F Pero el que lo quiera ver Es opio que le das Y por otro lado Recibes feedback O sea Las filtraciones Realmente No son malas Para las empresas Hay mucha gente que dice Pero si pierden millones ¿Qué millones pierden? Joder Porque se filtre algo ¿Sabes? A ti te filtran Que sale Yo que sé William Dafoe En la peli de Batman Y no te devuelves loco En plan de Me han jodido la peli Ya no la veo No coño Y dices Me cago en Dios Pues vaya ganas que tengo A ver que hace William Dafoe En Batman Será el Joker Porque molaría la polla Ver a William Dafoe Haciendo de Joker ¿No? No es que pierdan Por ello Al contrario Ganan Es un feedback de gratis Entonces os digo Yo que esto Mío yo lo dejé liberar Yo lo creo sinceramente O incluso que lo liberé en aposta Dicho esto Dibujito Como el dayato ¿Puede ser fake? Si ¿Puede ser real y cambiar? Si ¿Puede ser real y no cambiar? Si Vale Tenemos las tres cartas Sobre la mesa Y aquí tenemos un worth Worth ¿No? Para que se lea más o menos bien En stream Supongo que lo veréis más o menos bien Espero que el texto Si no lo hago un poco más grande Voy a ir leyendo No sé nada ¿Vale? No sé nada Aparentemente sería un DPS de Hydro Pero con una mecánica de suerte Su set está basado En juegos de estilo casino Eh Lo que va muy bien con el personaje Ataques normales Lanza hasta siete golpes consecutivos Con el arco Ataques cargados Molaba que fuese aimblock Sabes que apuntas hacia el techo O va el enemigo O va toda por culo Ataque cargado Hace un golpe más preciso Cargado Cada vez que Gila intenta hacer un golpe cargado Aparece un dado Al lado suyo Para reforzar sus ataques aleatoriamente Triple corona tío RNG a fuego tío Tres coronas O sea este es el personaje Que necesitaba tío Es el personaje que necesitaba tío Para volver a jugar más a saco tío ¿Te imaginas que el dado tenga un lado malo? Y cures a los enemigos Molaría la polla tío O no los cures Pero que vives tú la hostia Será la hostia eso eh O sea no es broma Me molaría tío Quiero decir Al final del día ¿Qué es esto? Un puto juego Joder Es decir Aquí no me vale chocas Diciendo esto no es un juego No si esto es un juego Porque no hay ni pvp ni nada O sea esto es un puto juego Y ya está O sea ya estoy viendo tío A la peña Intentando sacar el puto 6 Intentando hacer Con kazuja Con la frido en R5 Con bene No se que tal Intentando hacer el cargado ¿Sabes? Con el 6 Haciendo el pepazo de 5 millones Y nada Uno Tres Jódete Es que ya lo veo venir tío Es que algo dicen de las cartas Luego también O sea en la imagen al menos Eh En la imagen al menos Están aquí las cartas Bueno están aquí Hay cartas también Pero en serio tío Me mola esto Me apetece Me apetece Jugar un personaje así joder No toca ya renovar un poco El contenido de Genshin En lo que hacen los personajes tío Que todos tienen una ulti Que hace O cosas pasivas O pega un petardazo O se imbuye en su elemento Y pega más fuerte Con sus básicos Es que eso Es otra caballo y rey Coño Llevan ya 50 personajes Joder Que se hacen más variedad Pues esto mola tío Esto mola Todo full random Me da igual Me sirve tío Al menos es divertido joder Que más De a que sea buena o sea mala Como si fuera una puta mierda Ya veo el 3.5 Everywhere ¿Por qué 3.5? Del 1 al 6 El término medio es 3.5 Así que Theorycraft de Jelan Que bien que no soy theorycrafter Seguimos El lado tiene 6 caras Y dependiendo de cual Sale delante El ataque se ve distinto Primera cara Hará una flecha más grande De agua Que explotará Cuando golpea enemigos Y hará daño de hidro significante Segunda cara El daño se reducirá Pero habrá Dos flechas más Así que la aplicación De área O sea el área Será más grande Una es más single target Pepazo Y otra es más área Con el 2 Tercero Etcétera Y por tanto Ah Cuanto más número Más flechas O sea que es Pepazo en área Básicamente Y cada vez las flechas Pegan menos Pero son más Eso entiendo Si esto Resulta ser Un completo fake El que se lo inventó Es un pedazo De hijo de puta Pero de cuidado Tío O sea me cago en Dios Chaval Pero de cuidado Porque Hostia Has rebuscado Inventarte esto Pero rebuscado De cojones Los lados Se elegirán Aleatoriamente Durante Tal y cargado Así que Puedes tener mucho daño Con el primero Con el primer lado Del dado O muchas aplicaciones De hidro Pero menos daño Con las otras caras Habilidad elemental River Poker O sea O sea tío O sea No me jodas O sea No me jodas Empiezo a pensar Que es fake Por una razón Vale Los slots Y todo esto Están bastante mal vistos En ciertos lares Y puede O sea Esto puede Hostia No sé Es que es demasiado Literal tío Es que es demasiado Si fuera Alusiones a Vale Quiero pensar Que lo de River Poker Es un título Previo Algo que será Que luego se llamará Corazón de las cartas Yo que sé tío Hasta cierto punto No te renta Meterte en tantos Rollos Que puedan afectar Al Peggy del juego O sea El Genshin Tiene Peggy 13 Creo que tiene O 12 O no sé cuánto es Meter tanto tipo Casino Cosas que puedan Influenciar En la juventud A jugar Casino Cosas Porque no había El Peggy del juego Literalmente Mirar Pokémon No hay casinos En Pokémon Los hubo Y los dejo de haber Pensar por qué De hecho Hubo uno Que salió en Japón Y que aquí no llegó Que aquí llegó El edificio vacío Porque Peggy Y para no cambiar el Peggy Lo quitaron En la salida occidental Básicamente Ya lo sé Que ya es como un casino O sea No No quito una cosa con otra Simplemente quito Que haga alusión a ¿Es un gacha para 12 años? Sí La verdad Yo sinceramente Aquí ya Cada uno Que opine lo que quiera Mi opinión Un gacha No tendría que poder jugar menores Hay ya Cada uno Que opine lo que quiera Usa elementos demasiado Agresivos De cara a Influenciar en la gente En el gasto Y en No Yo Mi opinión No deben de jugar menores Mi opinión Luego ya Cada cual Con lo suyo El mundo es el que es No lo voy a cambiar Y Ni mucho menos Simplemente lo comento Porque es raro Que literalmente Se me river poker Y que salgan cosas de casino Y tal Es raro Insisto Muchas veces Esto acaba haciendo Que tengan que Cambiar el peggy En ciertos países De todas formas Seguimos Hay elemental River poker El nombre está basado Esquiva Enviando 5 cartas De hidro Al suelo Si una de sus cartas Solta el enemigo Explota Haciendo daño de hidro En otro caso Atrae a sus enemigos Y explota Tras un Breve periodo Una mezcla Entre Lo que sea El elemental de kazuja ¿No? En plan Los atrae Pero no tanto ¿No? En plan Un poquito Y el elemental De aloy ¿No? De tirar las bombas Que explotan Si los pisan Un poquito ¿No? De tirar las bombas ¿No? De tirar las bombas